Vamos a bailar Y una botella de rumbo Y una vieja bailarina ¿Qué pasó? Me duquemos Mucho cuidado con la vieja Que va en el aire con su candida Me duquemos Ni la costilla Que me hizo de grande la vida Cuidado que me queman Bueno pues 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 Buen que barro vanito Vamos a bailar Con los zapatos en la mano Vamos a bailar Con los zapatos en la mano Y una vieja zapatada Y me dio un fuerte piso Y una vieja zapatada Y me dio un fuerte piso Que me hizo de grande la vida Cuidado que me queman Bueno pues Cuidado que me queman Bueno pues Cuidado que me queman Bueno pues Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer La hojita, la hojita se va a caer De la mano de toronquil En la puerta de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Allá va, camarita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se machita y se marchita En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay, cangrejito playero, que camina en la arena Corredando a las nenas, que se vayan a la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen a tierra Ay, cangrejito playero, que camina en la arena Corredando a las nenas, que se vayan a la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus cuatro patitas, caminando ligero Ay, cangrejito playero Ay, cangrejito playero Ahora sí queremos ver a las mujeres solteras Palmas arriba, dice Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.